Me pides, Señor, que yo te siga, me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte, es mucho lo que tengo que dejar. Me llamas, Señor, a ser apóstol, y sabes que es mucho para mí. Quisiera algún día yo seguirte, es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más, yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás que decir, yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más, yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás que decir, yo por tu boca hablaré.